¿Qué tal? Buenos días productores. El día de hoy me encuentro en esta huerta de limón. Te voy a dar algunos tips para lo que viene siendo el problema de la fumagina. Aquí vemos esta planta que pues prácticamente tiene o está infectada de fumagina. Esta es una enfermedad que es generada principalmente por pulgones o algunos chupadores. Como lo vienen siendo los trips. Aquí vemos la planta como está infectada. Es una enfermedad que prácticamente no penetra lo que viene siendo la hoja. Aquí vemos esta parte de este árbol que tiene fumagina. Como ven tiene floraciones, se ven esto de aplicación de aplicaciones de detergente. Es una solución que prácticamente no daña el árbol y principalmente las floraciones. La fumagina como tal es originada principalmente por insectos. Ya que esta enfermedad nos lleva a tener... Así que lo único que nos afecta es en la fotosíntesis de la planta. Pues aquí como ven, vemos esta planta que tiene bastante fumagina, pero aún así tiene floraciones exitosas. Para los que tengan este problema de fumagina, les recomendamos hacer aplicaciones de inmediacortuit. Y algunas aplicaciones de jabón roma. Como ven, aquí está el insecto impregnado en los brotes más tiernos. Y como ven, esta fumagina suelta como una mielecilla, lo cual se va impregnando en la parte de las hojas. Bueno, a lo mejor ahorita que ya te dice cómo lo miras. Sí, pues a eso vino a ver a ver qué es lo que le encuentra de bueno y qué le encuentra de malo. Gracias. Porque no lo que yo he visto durante el año trómala hace bastante bien que muy bueno... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Chingándole o qué? No, pues no queda de otra No queda de otra